Las obras de construcción del nuevo Centro Lúdico Formativo Juvenil continúan a buen ritmo. Así lo ha constatado el alcalde cristianense Santiago Lucas Torres, que acompañado por miembros del equipo técnico redactor del proyecto, ha visitado estas actuaciones que han supuesto una inversión de más de 330.000 euros. Cifra esta que para Lucas Torres no es muy alta, y más si se tiene en cuenta que la obra va a suponer muchas ventajas para el colectivo juvenil en lo referente a ayudas a la formación y asesoramiento, así como la potenciación del desarrollo de las asociaciones juveniles. En Campo de Cristana necesitamos sitios como este para que los que empiezan a trabajar, los que empiezan a crear una familia, pues tengan un centro de formación, un centro de asesoramiento. Es un sitio donde se van a poder hacer muchas cosas, donde también la solidaridad va a ser uno de los principales acicates, porque las asociaciones juveniles, teniendo espacios como este, se pueden desarrollar mucho mejor y ayudarle a los demás. Y bueno, pues uno de los principales objetivos es desarrollar las asociaciones juveniles y pues pretender que sean centros no solamente lúdicos, sino también sociales y solidarios. El nuevo centro juvenil cuenta con sala de informática, sala de formación, ludotecas infantil y juvenil, sala de proyecciones y sala de máquinas recreativas. Un espacio de más de 600 metros de planta, en donde también habrá un patio exterior de esparcimiento para los jóvenes. De hecho, la estructura es completamente nueva, ya que el anterior edificio no representaba las garantías de seguridad oportunas. Pero aún así, según el arquitecto responsable, será una infraestructura que se adaptará al entorno tanto en el exterior como en el interior. Se ha hecho un edificio a maza y escoplo porque lleva una losa de hormigón de 60, lleva luego después técnicamente unos forjados que son forjados de gran resistencia, forjados reticulares, y luego, ante todo, nos hemos intentado, pues como siempre aquí en Cristana, el adaptarnos un poco a la arquitectura típica de Cristana, sobre todo con lo que es el recoco blanco, intentando hacer unas fachadas sencillas, pero que al mismo tiempo quedarán bien dentro del marco histórico del centro de Cristana. Están muy moduladas y usando también lo que es el alero típico de aquí de madera, usando lo que es la piedra de Valdepeñas, y luego donde hemos querido un poco meter un tono de lo que es volumetría es justo en el interior. En el interior, nada más entrar, hay un hall bastante voluminoso. Desde todos los puntos del edificio se puede ver totalmente la cubierta, dando un entorno de lo que es un gran edificio. Luego después los tabiques no llegan ninguno hasta lo que es el techo, y te permite, como he dicho antes, ver la cubierta entera. De continuar así, el nuevo centro podría estar finalizado para principios del mes de marzo.